Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia En la cruz está la vida y el consuelo. Celebró hoy la Iglesia la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Es una de las mujeres más grandes y admirables de la historia, y fue considerada doctora de la Iglesia por el pueblo cristiano, aún antes de que ese título fuera reconocido oficialmente en 1970 por Pablo VI. Mujer extraordinaria, tenaz, bien dotada, de gran bondad natural, madurez apasionada por Dios. Valiente para responder a sus llamados. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515, bautizada con el nombre de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Teresa de Jesús es el nombre de religiosa. Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada eran sus padres. De sus hermanos decía, A los siete años, tenía gran predilección por la lectura de las vidas de los santos, y mucho le impresionaba el heroísmo de los mártires que defendían su fe. Desde niña amaba la soledad, no sabía latín, no fue a ninguna escuela. Esto la excluyó de realizar la educación secundaria, porque la enseñanza estaba reservada para los varones. Su madre murió cuando tenía 14 años. Cuando caí en la cuenta de la pérdida que había sufrido, mucho me entristecí. Me fui a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por su hija y fuese mi madre. Empezó a leer novelas de caballería. Poco a poco cayó en la vanidad del mundo, interés por la moda, vestir bien y uso de perfumes. El cambio que tuvo, preocupó a su padre y decidió, a los 15 años, enviarla al convento Agustino de Santa María Ávila a educarse. Al año y medio, enfermó y fue llevada a casa. Allí empezó a reflexionar sobre la vida religiosa. La lectura de las cartas de San Jerónimo la motivó para la decisión de ser religiosa y le comunicó a su padre, pero él no aceptó. A escondidas fue a visitar a su amiga Juana Suárez, religiosa carmelita del convento de la Encarnación. Tenía 20 años y se quedó allí. Al verla tan resuelta, su padre luego aceptó. Un año más tarde, hizo su profesión. Al poco tiempo, enfermó gravemente y tuvo que retirarse del convento. En la recuperación leyó el tercer abecedario espiritual de San Francisco de Osuna, que fue su maestro y guía para su vida de oración. Cobró la salud luego de tres años. Vivió un periodo de lucha frente a la oración, por disipación y tentación del demonio, luego de la muerte de su padre por consejo del confesor, que le hizo ver el peligro en que estaba su alma. Le aconsejó que volviera a la práctica de la oración, y desde entonces jamás la abandonó, y la experiencia frente a la imagen de la pasión del Señor la fortaleció. Los jesuitas, con su apoyo para que perseverara en la oración, fueron de gran ayuda en su vida espiritual. Santa Teresa se convirtió en modelo y maestra de oración. Dios empezó a visitarla con visiones. Dejaba en su alma el deseo del cielo. Después de una visión, exclamó, Tan alta vida espero, que muero, porque no muero. Ante la decadencia de algunas religiosas, al inicio del siglo XVI, alejadas del modo de vida del espíritu de los fundadores, resolvió fundar un convento reformado. Contó con el apoyo de Pedro de Alcántara, Luis Beltrán, y el obispo de Ávila y Provincial de los Carmelitas. Fue una ardua lucha por la oposición, que desató la iniciativa. Inclusive el Provincial se retractó. Luego el Superior General de la Orden se opuso. Finalmente, llegó de Roma la autorización. Dos cerca de 17 conventos. Ávila, San José, Toledo, Valladolid, entre otros. A partir de 1577, las obras que realizaba y el conocimiento de las bendiciones especiales que tenía de Dios originó una violenta persecución, calumnia, malos entendidos. De ellas se dijeron las mayores atrocidades. La acusaron de hipocresía, presunción, desequilibrio. Vivió dolor, sufrimiento y además sufrió una intensa desolación espiritual. Estas pruebas purificaron su alma, la enseñaron a ser humilde, fuerte, desapegada y la encendieron en el deseo de poseer a Dios. Santa Teresa fue una escritora mística extraordinaria, con un estilo sencillo, la doctrina que expresa en sus escritos descalificada de celestial. Su aporte a la iglesia y a la humanidad es riquísimo. Sus escritos hablan del espíritu de oración, cómo practicarla y los frutos que produce. Se destacan varias obras así. Autobiografía, Camino de perfección, Castillo interior y numerosos poemas. Con 65 años, su salud estaba muy deteriorada. Viajó a Alba de Tormes por un compromiso. Llegó muy débil y tres días más tarde dijo a la Beata Ana, Por fin, hija mía, ha llegado la hora de mi muerte. El padre Heredia le llevó el viático y exclamó, Oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara. Visiblemente transformada, murió el 4 de octubre de 1582. Fue sepultada en Alba de Tormes y allí reposan sus reliquias. Beatificada el 24 de abril de 1614 por Pablo V. Canonizada el 12 de marzo de 1622 por Gregorio XV. Santa Teresa con San Juan de la Cruz son el culmen de la vida mística. Enseñanza para la vida La tenacidad Fortaleza El escuchar a Dios Dejarse guiar por Él Con oración y humildad Y descubrir su voluntad Es seguir el camino para lograr la felicidad Y alcanzar la gloria de Dios Y el cielo prometido Oración de Santa Teresa Poema Nada te turbe Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios No se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Eleva el pensamiento Al cielo sube Por nada te acongojes Nada te turbe A Jesucristo Sigue con pecho grande Y venga lo que venga Nada te espante Ves la gloria del mundo Es gloria vana Nada tiene de estable Todo se pasa Aspira a lo celeste Que siempre dura Fiel Y rico en promesas Dios No se muda Amala cual merece bondad inmensa Pero no hay amor fino Sin la paciencia Confianza Y fe viva Mantenga el alma Que quien cree y espera Todo lo alcanza Del infierno acosado Aunque se viere Burlará sus furores Quien a Dios tiene Venganle Desamparos Cruces Y desgracias Siendo Dios su tesoro Nada le falta Y después Vienes del mundo Id Dichas vanas Aunque todo lo pierda Solo Dios basta Dichas vanas Dichas vanas Para Dichas vanas Dichas vanas Y desgracias Gracias.